Ya, a ver, vamos a revisar hoy día, este, primero, este, análisis de inventarios, es algo sencillo no más, pero tiene algunos trucos, algunas cositas, que tienen que ver pues con la, con la alta rotación de, de mercadería, ¿no?, que hay ahora, que se añade también al problema de transporte, ¿no? Ya, de eso también les había hablado de, este, si no, no les he mandado las ya, pues, no, no, la tierra es plana, ¿no?, donde se habla principalmente de, ups, ¿no?, que es una empresa, les he dicho que principalmente ha nacido para lo que es el control de inventarios, ya, este, transporte, no control de inventarios, transporte, ¿no?, transporte de personal, nada mejor dicho, transporte de mercadería, pues, algo así como, ser post, una empresa que, que solamente manda paquetes, pues, pero, eh, pero con el tiempo ha comenzado, ¿no?, hay gente en el lobby, pero con el tiempo ha comenzado a, a incursionar en, en otras áreas, ¿no?, como el mantenimiento de, 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 de las computadoras, ¿no?, de las Toshiba, por ejemplo, ¿no?, es su, su área de mantenimiento, ¿no?, cada vez que tú tienes un reclamo, no te contesta Toshiba, ¿no?, si no te contesta, este, UPS, ¿no?, y así, ¿no?, si necesitas, este, a, por ejemplo, organizar tu almacén, pero como te lo ponen sistemas, ¿no?, prácticamente todo, ¿no?, ingeniería logística se llama eso, ¿no?, de eso también hemos hablado bastante, ¿no?, este, justamente el caso de estudio que les había dado, ¿no?, y estamos viendo, pues, cómo de, 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 interesante es la logística, pues, ahora que hemos, que estamos en, en tiempo de pandemia, ¿no?, hasta ahora las tablets no llegan, ¿no?, qué ha pasado, ¿no?, qué ha pasado con eso, ¿no?, ese es un, ese es un asunto, pues, ¿no?, entonces, este, las cosas tienen que estar a su, en su debido momento, ¿no? Entonces, su planeación y ejecución implica la participación activa de varios segmentos de la organización, ¿no?, como ventas, sí, pues, tiene que ver, pues, porque las, no nos conviene tener mucho tiempo, este, un producto en almacén, ¿no?, los productos que, que lleguen y se van son los de mejor, ¿no?, mejor rotación y con los que ganas más, pues, ¿no?, no te conviene tener ahí, ¿no?, de, este, uno en almacén, ¿no?, ventas, ¿no?, finanzas, ¿no?, finanzas, bueno, este, claro, sí, tiene que ver con finanzas también, ¿por qué?, porque tú puedes estar invirtiendo, estar pidiendo un préstamo, ¿ya?, en lo general las grandes empresas trabajan así, ¿no?, en base a préstamos, ¿no?, se adiesgan, ¿no?, se supone, pues, que la gente está haciendo su, su estudio de mercado, ¿no?, y ya, pues, ¿no?, porque también, este, conseguir el dinero, pues, una gran cantidad de dinero, te imaginas abrir una cadena de supermercados, pues, ¿no?, pues, tienes que dar tu flujo de caja, este, no sé, hipotecar tu casa, no sé, una serie de situaciones de manera que te permitan, este, acceder a un préstamo, ¿no?, de acuerdo a eso, puedes comprar. Las compras también tienen que ver eso, ¿no?, ¿no?, cómo vas a ver tu política de compras, ¿no?, ¿no?, tu política de compras. Las ventas también, porque el hecho de que tú no tengas algo en almacén, estás perdiendo, pues, tu cliente, ¿no?, entonces, ¿no?, estás perdiendo, puede ser que pierdas hasta el cliente, o puede ser que, este, ¿no?, tienes que asignarle un costo de cliente no atendido, ¿no?, pues, esa, esa ganancia se le está llevando a otra tienda, ¿ya?, cuando es ventas, ¿no?, pues, ahí hay que, hay que, hay que colocar un ratio, pues, ¿ya?, y eso también tiene que ver con finanzas, pues, demasiado almacén, ¿no?, demasiado, demasiado inventario, ¿qué significa?, que estás teniendo poco flujo de efectivo, ¿ya?, producción, ya, bueno, si es que estás haciendo, pues, si es que estás, si es que también eres una empresa de producción, ¿no?, hemos visto que, por ejemplo, la famosa Bimbo, ¿no?, o la peruana donofrio, ¿no?, entonces, ¿cómo vas a llenar tus almacenes?, pues, necesitas estar ahí justo a tiempo para, para vender, ¿no?, y crear productos de alta notación, ¿no?, entonces, hay varias dimensiones que, que se tiene que ver, ¿no?, contabilidad de la misma forma, ¿no?, en esto de aquí, por ejemplo, he estado revisando, aunque esta es una cuestión un poquito más, este, ¿no?, contable, etcétera, pero bueno, hay que revisarlo, pues, ese es así, ¿no?, A-B-C, no se ve, ¿no?, no se ve, entonces, A-B-C, pero yo recuerdo haberles explicado, A-B-C, ¿no?, Activity-Based Costs, ¿no?, o costos, costos basados en actividad, ¿ya?, entonces, de manera general, la contabilidad se lleva, pues, por, este, activos, pasivos, flujo de caja, etcétera, ¿no?, pero cada actividad, ¿cómo está su costo?, pues, principalmente, ¿cuánto? Por producir, digamos, no sé, pues, si fuera, este, la empresa de Onofro, o esa misma empresita, ¿no?, Mrs. Phil, ¿no?, que les he dado el caso de estudio, entonces, ahí, que han hecho todo un sistema, ¿no?, llegaron hasta a ser un sistema experto, como les comentaba, ¿no?, ya, para administrar, pues, todas sus, sus ventas, pues, ¿no?, ya, listo, entonces, si tú tienes tres, cuatro, produces cuatro productos, ¿cuánto exactamente te cuesta producir cada producto?, no tienes que disgregarlo, pues, ¿no?, y justamente ahí viendo algunos videos, este, las relaciones de, del socio, pues, ¿no?, tiempo que ahorita vamos a ver uno, entonces, pues, no encontré muy bien, este, el que deseaba, eh, pero, por ejemplo, ¿no?, hay gente que, que, por ejemplo, transporta sus insumos desde otro, desde otro estado, ¿no?, entonces, si vas a, vas a transportar tus insumos desde otro estado, ahí le metes, pues, insumo, ¿no?, y digamos, es el principal, es el principal insumo que tú requieres, ¿ya?, eso, este, yo recuerdo que había una tienda en problemas, ¿no?, una tienda en problemas, eh, que fabricaba perfumes, ¿no?, entonces, pidieron la ayuda de Marcos, pero, como dice Marcos, Marcos no es un consultor, ¿no?, él invierte, ¿no?, vamos a hacer esto, pues, una de las cosas que dijo ahí, entonces, la planta se tiene que trasladar al otro estado, ¿ya?, se tiene que trasladar, y con eso reduces tanto el, el, el costo, etc., ¿no?, entonces, si el costo lo puedes, lo puedes, ¿no?, entonces, ¿quién diría, pues, no?, pero, no, los gerentes, los, los socios de esas empresas, no, no, no han esto, ¿no?, no, no se habían dado cuenta de esas cosas, entonces, Marcos, le, les puso, pues, ahí, el esto, ¿no?, eh, comenzó a ordenar, pues, las cosas, ¿no?, ¿ya?, entonces, no les fue bien a las finales a Marcos, porque, bueno, la, la gente a las finales, eso es lo que sucede algunas veces, se dan cuenta de que no necesitan otros socios, o sea, lo agarran, pues, de consultor, cosa que él no quiere, pero agarran de consultor, entonces, dice, ya, una vez que ordena la casa, le dice, ¿qué cosa tiene que hacer?, entonces, ya ellos, ya, este, presiden de Marcos, ¿no?, entonces, esa fue una, una cuestión muy tensa, ¿no?, pero el producto es muy bueno, pues, ¿no?, era muy bueno, siempre el producto, pues, lo evalúo, etc., ¿no?, también es un olfato, hay que tener olfato, pues, para los mugosos, ¿no?, ya, entonces, ¿no?, este, por ejemplo, ahora que sería, pues, este, ¿no?, este, insumos de limpieza, aseo, alcohol, medicina, ¿no?, si vas a comprar, si vas a hacer una, si vas a hacer una farmacia, pues, en estos tiempos, sería, pues, un golazo, ¿no?, ¿ya?, pero con mucho cuidado, pues, eso sí, ¿no?, este, también el riesgo es alto, pues, tendrías que estar con tu ropa de astronauta, ¿no?, ya, entonces, esas cosas, ¿no?, este, la contabilidad son necesarias, ¿no?, principalmente basado en la actividad de producir un determinado bien, ¿no?, tus productos estrellas, ¿no?, y ahí vimos un caso, pues, ¿no?, este, tanque de tiburones, ¿no?, que el joven agarró y dijo, este, eran demasiado, el jefe de los tiburones, ¿no?, el tiburón mayor, dijo, era demasiado para mí, ¿no?, dijo, ¿no?, demasiados productos, ¿no?, pues, su resultado final, a ver, entonces, ¿no?, venga, está aquí, un millón, su resultado final tiene que ver gran trascendencia en la posición financiera y competitiva, puesto que afectan directamente al servicio, ¿ya?, ya, sí, a la clientela, este, sí, pues, directamente servicio, clientela, ¿no?, porque hay gente que quiere, pues, el producto, ¿no?, a los costos de fabricación, tú tienes que minimizar los costos de fabricación, entonces, ahí, por ejemplo, no tendría que ver minimizar, pues, los costos, ¿no?, si hablamos, nos basamos en un problema de maximización, a las utilidades, maximizar la utilidad y a la liquidez del capital de trabajo, ¿no?, entonces, ahí, este, ¿no?, por ejemplo, casos de ahí, de, de esos que se me vienen a la mente, lo que les había dicho, ¿no?, 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 este, por ejemplo, ¿no?, había esa tienda de, de venta, ¿no?, por retail, ¿no?, les comenté, que comenzó a hacer, pues, su estudio de mercado, ¿no?, su, buscó su, buscó su nicho de mercado y encontró, pues, este, que podía hacer, este, sus tiendas en, en, ¿cómo se llama?, en los suburbios de Estados Unidos, ¿no?, entonces, mientras más vendía, entonces, esa, esa ganancia se le puede, este, se le puede dar al, ¿a quién se le puede dar? Al cliente, ¿no?, no hay que ser siempre ganar, ganar, pues, por todo lado, o, bueno, en ese caso, es ganar, ganar, porque le das a la clientela, pues, un determinado, este, beneficio, también, ¿no?, y la mantienes, este, bueno, ¿quién no va?, ¿no?, y dicen, ah, tal tienda, tal sitio, ahí tiene de todo, ¿no?, prefieres estar yendo a un solo sitio, antes de estar dando vueltas en otras tiendas, porque, que las, que las finales tienen pocas cosas, ¿no?, ya, eso también, hay que, hay que tener, este, ¿no?, efectivo a los clientes, ¿no?, ya, este, claro, hay que atender, esa es una parte de atender a los clientes, ¿no?, costos de fabricación, siempre minimizarlo, ¿no?, y a la liquidez del capital de trabajo, ¿no?, esos trabajadores, también, es igual, ¿no?, el control, entonces, merece tiempo, es decir, ¿no?, ahora, dice, para lograr una eficaz administración de los inventarios, la tecnología moderna señala los siguientes elementos como bases principales, definir objetivos, definir políticas, desarrollo de planes y normas, establecimiento de sistemas y procedimientos, delegar responsabilidades, establecer comunicaciones, ¿no?, guau, 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 ya, entonces, todo esto visto desde el punto de vista financiero, pues, ¿no?, y eso, pues, elegir, este, productos que no tienen alta rotación, es, pues, un pequeño problema, puedes ahí, este, irte al pierde, simplemente vas a perder todo, puedes perder, pues, si estás trabajando incluso con, si estás trabajando incluso con, con, ¿cómo se llama?, con préstamo, es, es problema, ¿no?, ya, tienes que rotar, tienes que, entonces, ahí se va a ver en ratios, ¿no?, o cada cuánto tiempo estás pidiendo, pues, una orden de compra de ese producto, ¿no?, entonces, ahí estás haciendo las cosas bien, ¿no?, ya, este... Ofrecer un almacenamiento de bienes para cumplir la demanda anticipada a los clientes. Entonces, sí, también, ah, sí, también, puedes proyectar la, ¿no?, la demanda de los, de los clientes, estoquearte lo necesario, también, ¿no?, a veces también, pues, el almacén es alquilado, ¿no?, entonces, ahí tienes que colocar, pues, con mayor razón, un pequeño, este, cuánto te cuesta, ¿no?, el almacenamiento de ese producto, ¿no? Separar los procesos de producción y de distribución, ¿no?, bueno, sí, pues, ¿no?, este, producción principalmente te, te coloca en tu almacén general, ¿no?, y distribución principalmente, este, cómo vas a llevar a tus, a tus clientes, ¿no?, y ahí tienes que tener N formas, N políticas de ventas, ¿no?, por ejemplo, eh, hay una tienda aquí en Puno, ¿no?, bueno, no, esa es una tienda de ropa en Lima, ¿no?, que, que te vende y todo, pues, ¿no?, y que yo sepa, todavía no tiene una, una tienda tipo Wong, etc., ¿no?, ya, si no, este, es por catálogo, pues, pero también imprime el catálogo, este, lo puedes pedir por internet, obviamente que sí, ya, y encima tienen impulsadoras, ¿no?, este, es decir, personas que ganan una comisión por vender una, una determinada prenda, ¿ya?, eso más, ¿no?, entonces, te toman el pedido, tú lo mandas a, a, este, a Lima, llega y se lo llevas, ¿no?, tomar ventaja de los descuentos por cantidad de vida, que los compradores de grandes cantidades pueden reducir sustancialmente el costo de los bienes, ¿no?, eso sí, allá en Cusco, por ejemplo, eso siempre hay, siempre hay un descuento, siempre hay un descuento y a veces la competencia es bienvenida, ¿no?, cuando hay competencia reaccionas, ¿no?, les había comentado, por ejemplo, allá en Cusco, cuando tenía mi cabina internet y al frente pusieron otra cabina, pues, tuve que poner más cosas, yo me adelanté, pues, puse más letreros, más computadoras, etc., ¿no?, y eso también puedes ganar tus caseros, pues, ah, ¿no?, tienes más computadoras, etc., entonces, estás proyectando mejor, pues, tus, la atención a tus clientes, ¿no?, ¿ya?, pues, mejore la atención al cliente, ¿no?, entonces, la cabina, la otra cabina de la competencia en una semana cerró, ¿no?, como dicen, ¿no?, este, la gente que ya está metida en eso, ese negocio hay para todos, menos para los envidiosos, eso, ¿no?, ¿ya?, entonces, igual, ¿no?, había, este, una tienda que vendía electrodomésticos, ¿no?, este, vendía electrodomésticos, ¿no?, y, y tiendas F, pues, ¿no?, tiendas F, alquilar, cerraron, cerraron carza y vino tiendas F, ¿no?, de los árabes, ¿ya?, vamos a mandar mensaje, ya, ya, y entonces ¿qué ha pasado? un segundito ya, a ver no, entonces eso, ¿no? entonces, a veces ya listo, ¿no? entonces, ¿qué estamos viendo ahora? allá y la tienda del costado también vendía, pues, pero una tienda una tienda de electrodomésticos los flores, ¿no? ya que estaba ya, pues, buen tiempo en ese negocio de en ese negocio de de los artefactos pero jamás iban a jamás iban a competir pues con jamás iban a competir pues con con tiendas F, ¿no? entonces, lo que tuvieron que hacer es traer un montón de mercadería lavadoras frigideres bastante, ¿no? ya bastante ¿listo? entonces también agarró, ¿no? entonces eso es pues cuando viene la competencia pues o sobrevives o te mueves o, ¿no? o te aplastan pues ¿ya? y el dueño también pues de tienda CF que que justamente tenía pues unos tenía pues también este tenía alquileres etcétera de dueños de todo el edificio bueno, tampoco pagaba alquiler pero el mismo se compró una camioneta ¿ya? entonces aparte de que tenía que ¿no? tenía que comprar más para que le reduzcan el precio él mismo agarraba este ¿no? agarró se compró su camioneta y con su gente dijeron eh con su gente dijeron este eh transporte a domicilio gratis ¿no? listo ya entonces él mismo ¿no? el mismo gerente agarraba cada vez que tenía ventas él mismo agarraba la camioneta y llevaba pues los productos a domicilio ¿no? ya entonces eso también es ¿no? entonces y así ¿no? era un amigo pues también nos hicimos amigos porque estábamos en la misma cuadra ¿no? y yo lo que observaba ahí por ejemplo a manera de anécdota era que bueno la hora de internet está a dos soles ¿no? comenzó a bajar a un sol ¿no? y pero la hora pues ¿no? entonces para que te pague un sol pues el cliente tiene que estar sentado una hora ¿no? pero sin embargo más al costado había una pollería ¿no? entonces la pollería este no sé pedían este se sentaban tres, cuatro personas en una mesa y eran como veintiocho soles ¿no? veintiocho soles que te pagaban este en un mes no en un mes que estoy hablando en una hora ¿no? sacaban veintiocho soles ah entonces ¿no? y no 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 la gente no se no se pone pues a comer una hora ¿no? será veinte minutos ahí que que degustan pues este su platito y se va ¿no? entonces era grande pues este la diferencia de precios era grande ¿no? y justamente era un local un local que alquilaba pues este señor el gerente de la empresa Flores pues ¿no? de los electrodomésticos ¿no? y le comento pues que como había sido la cosa etcétera y agarró y este le comenté pues ¿no? que más o menos este en su pollería bueno en su local la pollería ganaba como quinientos soles diarios ¿no? como quinientos soles diarios ¿no? de venta de alimentos de comida del famoso pollo a la brasa ¿no? entonces ni bien salió la 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 inquilina él agarró ya no volvió a alquilar ese local ¿no? no volvió a alquilar ese local y él mismo se puso a preparar pollos ¿no? entonces tenía dos tiendas la de electrodoméstico y la la de pollos la de pollos creo que a las finales es el chiste ¿no? se dan cuenta pues ahí estamos hablando de un almacén su su en el Cusco si hay mercado ¿no? no es una no es una zona industrializada ¿no? pero hay mercado hay más gente pues ¿no? está más poblado ¿no? el turismo también ha llamado bastantes ¿no? este ha creado puestos de trabajo ¿no? pero pero principalmente así este ¿no? esos puestos de trabajo ¿cómo se puede decir? pues ¿no? pero no derivados de la industria propiamente dicho ¿no? pero fíjense como les digo que el señor ha tenido que que estoquearse por todo lado ¿no? tenía ahí su edificio ahí ¿y qué ha hecho? en su edificio que ha hecho todo el corredor donde era este el garaje estaba repleto repleto de frigideres repleto de de lavadoras ¿no? entonces eso es almacén ¿no? ¿ya? y el otro creo a las finales nunca he he visto sus ganancias por electrodomésticos pero obviamente el esfuerzo era era más grande necesitabas un local de el triple ¿no? el triple de el triple de grande ¿no? necesitabas un local de triple de grande que la poliería y la poliería de las finales creo que le retaba más flujo de efectivo ¿no? y a las finales pues que ha agarrado este ¿no? que ha agarrado el señor Jorge ¿no? y bueno ya el año pasado que visité Cusco ya ya no tenía la tienda de coronestros protegerse de la inflación y los cambios de los precios al inicio era un problema porque a veces ah y lo que les comentaba también pues a veces pues hay que hay que saber optimizar pues el almacén ¿no? ya porque allá no les conté de un amigo ¿no? que le di un consejo alguna vez ¿no? que si se ponía a vender este productos para si se ponía a vender productos para ¿cómo se llama? este computadoras en Lima ¿no? entonces el consejo que le di era que cerca de otro alquile una oficina ¿no? cosa que no necesitaba este cuando gane una venta él no necesitaba este ¿no? este llevar todas las las computadoras a alquilar un gran almacén ¿no? pese a que él también alquiló una casa ¿no? allá en Lima pero bueno ya ya no había la necesidad pues simplemente llegaban las computadoras y se iban a y se iban de frente al cliente ¿no? universidades etcétera le gusta vender al por mayor ¿no? eso también les comenté ¿no? se han dado cuenta los mayoristas pues ya ahora los mayoristas han adentrado al negocio ¿no? y ahí está quejándose ¿no? está haciendo su tesis la la discriminación y las ganancias pero bueno ya eso ya ya este mientras gana el estado pues ¿no? entonces a los mayoristas les dan más entonces mejor el mayorista ha dado yo incremento un poco más mis ganancias y entonces en todo caso yo ¿para qué utilizo intermediarios ¿no? protegerse la inflación y los cambios de los precios ya eso bueno en un en un en un en estabilidad bueno no tenemos problemas ¿no? ya en una economía estable no hay eso pues pero si si tuviéramos estuviéramos en un proceso inflacionario lo que hemos vendido hoy día con todo y que nos reporta ganancias se convierte solamente en capital de trabajo para la siguiente pues ¿no? con todas nuestras ganancias solamente tenemos que buscar un capital claro que la nueva la nueva venta este con el nuevo margen de ganancias se convierte pues ¿no? en la nueva ganancia pues ¿no? pero eso es ante escasez ¿no? bueno hay también que juega muchas cosas ¿no? como como la ¿cómo se llama? no recuerdo este ¿no? la gente le gusta especular ¿no? con los precios ¿no? igual lo que ha pasado en Brasil ¿no? por ejemplo ¿no? y hay que ha sucedido pues que una vez que hubo en el mundial en Brasil ya los taxis subieron a 30 25 reales 30 reales pues ¿no? 30 soles ¿no? y ya no han querido bajar los precios ¿no? ahí se ha quedado ¿no? esos países se han vuelto muy caros para vivir ¿no? ¿ya? se han vuelto muy caros para vivir hay muchas protestas etcétera ¿no? igual sucede pues en Chile ¿no? les aumentaron el les aumentaron el el precio del el tranvía ¿no? este ya ahí sí comenzaron a protestar y ¿no? quemaron todo porque ya es el colmo pues ¿no? igual ahora ¿no? les están dando plata a los ricos ¿no? y si no pueden pagar pagaremos los pobres pues nos aumentarán el pasaje ¿no? la gente de Lima ya tendrá que pagar 3 soles por 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 etcétera ¿no? y no y hay gente que por ejemplo en Río en Brasil no a su trabajo no va no toma pues el metro ¿no? porque son 4 y 4 son 8 soles ¿no? diarios ¿no? para su comida entonces ellos agarran y caminan pues ¿ya? media hora lo que tengan que caminar este caminan para su trabajo ¿no? no toman tranvía visto protegerse contra alimentar y agotado que puede ocurrir debido al clima la escasez de proveedores los problemas de calidad o las entregas mal efectuadas ¿no? ya eso no tenemos que asignar un costo por no atender a nuestros clientes ¿no? qué cosa nos cuesta no atender a un cliente para entender que debemos estar estoqueados ¿no? pero dice ayudar a la independencia de operaciones continuidad de las variaciones de la demanda bueno ¿no? la demanda siempre hay variaciones de demanda ¿no? bueno lo que son mis temas pues justamente en el modelo que hice que he publicado por ejemplo hay este oferta y demanda ¿no? ¿no? entonces ya ¿no? entonces el nuevo paper que hice es este teoría económica teoría económica de la pobreza de lucha contra la pobreza ¿no? entonces principalmente generar pues este ¿cuál sería la oferta y demanda de productos agrícolas en el Perú? cosa que está muy bien difícil ¿no? la papa por ejemplo siempre baja te estoqueas de papa excelente pero ¿cuándo tienes que saber estoquearte de papa? por ejemplo este cuando hay escasez pero a la gente le gusta papa fresca ¿no? entonces ahí tú como productor tienes que ver cuándo hay escasez ¿no? para tratar de ganar un poco más ¿no? un poco más en tu ganancia de tu producción ¿no? por ejemplo justamente revisaba algunos proyectos en los de eso algunos agricultores como por ejemplo en Anta ¿no? donde he sacado los datos para mis investigaciones pues ellos tienen dos siembras ¿no? se llama la siembra general digamos ahora en septiembre que empieza y la siembra tardía ¿no? que más o menos la hace en oriente como tienen como tienen buen clima se pueden dar el lujo entonces la siembra tardía cuando la siembra tardía va a salir la papa cuando justamente hay escasez en el mercado ¿ya? cuando hay escasez en el mercado ¿no? y tengo este también allá en eso pues puedes jugar puedes jugar de lo lindo puedes jugar pues cuando hay terrenos en el valle pues ¿ya? cuando hay terrenos en el valle puedes hacer eso ¿no? por ejemplo también tengo un familiar en Boquegua ¿no? este que comenta pues que por ejemplo desde cinco mil desde mil quinientos soles la hectárea también hay eso ¿no? alquiler de terreno ¿no? entonces en condiciones de en condiciones de de ¿cómo se llama? eh de valle ¿no? que tiene buen clima y riego encima ¿no? se ha venido un proyecto de riego es decir tienes tienes agua continuamente entonces puedes producir dos o tres cosechos al año ¿no? ¿ya? cosa que que no ocurre aquí pues solamente la quimio nos salvaría ¿no? por su valor al municipio porque en valle tampoco la quimio no es su clima dice ¿no? tienes que colocarle hormonas y a los finales se hace horrible ¿no? ya eso sucedería ¿no? determinar condiciones económicas de aprovisionamiento ¿no? entonces como les digo a veces este sí hay que estar ahí este ¿no? en aprovisionamiento ¿no? como un amigo también egresado de aquí de la escuela este de mi promoción más o menos y él dice me metinca me tinca ¿no? entonces hay que aprovisionarse por ejemplo él vende fotocopiadoras ¿no? vamos a relanzar esto de comerciolibre.net ¿ya? y justamente habrán visto pues hay una convocatoria a proyectos de plataformas electrónicas ¿no? justamente para atender este caso de la pandemia ¿no? entonces él dice no fotocopiadoras por ejemplo no pero yo no sé por qué yo tenía la impresión de que de que quería comprar que quería traer de Estados Unidos 1200 laptops ¿ya? quería traer 1200 laptops entonces ¿no? entonces a veces para la gente metinca ¿no? y justamente en Lima comenta que las laptops todo el mundo ha ha pedido laptops ¿no? entonces la venta del año ¿no? ¿ya? pues condiciones no entonces eso es un problema ¿no? y eso también nosotros no vemos muy bien porque por ejemplo dicen que él en Lima está vendiendo fotocopiadoras hasta 400 soles ¿ya? 400 soles el negocio de las fotocopiadoras es bueno pues pero ahora no pues porque la gente está siguiendo las recomendaciones no salgan de casa etcétera ¿no? ¿ya? entonces está siguiendo las recomendaciones ¿no? entonces está regalado está está liquidando pues ¿no? la la empresa y a 400 soles te vende una buena lo que te cuesta 2000 soles te lo está vendiendo a 400 soles ¿no? yo le he pedido su stock para colocarlo publicitarlo pero bueno está haciendo otras cosas también ¿no? entonces ahí viene condiciones económicas de aprovisionamiento ¿qué tiene que ver eso? ¿no? por ejemplo nosotros gozamos de nuestro rico frío ¿no? que hasta el día martes están pronosticando unos 17 grados centígrados ¿ya? entonces aquí este no hay humedad ¿no? pero por ejemplo el caso de 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 del amigo ahí te sacaba de decir el caso de aquí del amigo es que no en Lima hay humedad pues él está preocupado no solo por el hecho de que no este el negocio de las fotocopiadoras no está bien ¿no? porque la gente no está saliendo pues a fotocopiar etcétera ¿no? claro que sería para para tu domicilio sería ok excelente ¿no? aprovechar la oportunidad de tener una fotocopiadora en tu casa ¿no? bueno hay que hay que darle pues ese es este también pues dice ya me aburrió este negocio pero la cuestión que le preocupa es que las máquinas están comenzando a oxidar producto de la humedad media entonces se te va a malograr el producto se te va a malograr los productos ¿no? ¿verdad? entonces igual ¿no? este en ese paper en el último paper que he escrito igual coloco pues dice la lucha contra la pobreza dice ¿no? este hay gente ¿no? no sé cuántos millones de personas este que se van pues con el estómago vacío a dormir ¿no? como está ocurriendo ahora de repente ¿no? entonces hay que eso es por eso pues parece que esta pandemia tuviera sus matices energéticos tuviera sus matices de de armonía ¿no? de entendimiento de 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 nuevas formas de de producir incluso ¿no? porque no eso es lo raro pues ¿no? que a veces como tú dices como vemos aquí puedes puedes perder negocio o no atender al cliente pero ya también el cliente es ingrato pues ¿no? justo te ¿no? justo pues te pide ¡ay hermano! este justamente un primo también se ha ido a Amazonas a regresar a su tierra le ha puesto su su esto ¿no? su tienda ¿no? ¿ya? y le digo este pero ahí falta por ejemplo yo veo falta fruta falta verdura ¿no? cosas que la gente pues compra pues ¿no? entonces ¿qué sucede? ¿no? a ver su stock ¿cómo estará? bueno no hay peor que la que no se hace pues ¿no? esa es una esa es una gran verdad ¿no? pero a veces pues ¿qué sucede? ¿no? se te puede malograr ¿no? así como las fotocopiadoras se te malogra la fruta se te malogra la verdura ¿no? entonces igual dice que el 30% de la producción mundial de alimentos se pierde ¿ya? así de simple se pierde ¿por qué? por mal este posproducción etcétera ¿no? incluso hay algunos señores ¿no? hay un amigo este en Estados Unidos ¿no? que agarra fruta fresca ¿no? entonces ellos tienen sus políticas de almacén ¿no? y cada cierto tiempo a diario se va ¿no? y antes que ya es fruta que ni siquiera está podrida estará a un día de podrirse no sé cuál es su política de rotación en almacenes porque en los grandes retail como les había dicho incluso tú te peleas por el por el lugar ¿no? en qué en qué vas a estar abajo segundo piso tercer piso de la vitrina ¿no? en los anaqueles ¿en qué posición vas a estar de los anaqueles para que se pueda vender? entonces viene a dar y se va pues a la parte de atrás ¿no? y recolecta alimento fresco ¿ya? entonces eso es entonces ¿qué debemos hacer pues como como humanidad ¿no? este producir pues menos producir de repente menos alimentos frescos y este no sé producir un poco más de granos arenas ¿no? menos gastos militares ¿no? ahora no creo que estén comprando armas pues ¿no? me imagino ¿no? ese es otro efecto por ejemplo ¿no? ¿ya? eh determinar la óptima secuencia de operaciones bueno sí justamente ahí cuando necesita el cliente pues ¿no? este es este es pues todo un todo un esto ¿no? entonces toda una cadena como dice una secuencia de operaciones ¿no? como les comentaba el caso de Donofrio ¿no? donde ya este la señorita pues había hecho pues la había hecho todo el marketing porque ahí también es un caso de estudio interesante ¿no? porque por ejemplo se recuerdan les comenté que el helado el helado es un postre en Europa es un postre pero en el Perú solamente se come helado que come helado en verano ¿no? entonces esta niña hizo que el hábito de consumo del helado de tres meses suba a ocho meses ¿ya? entonces tienes una secuencia de operaciones pero ya entonces con planes de marketing publicidad etc ¿sí?